¡Hola chicos! Vamos a aprender una canción tocando con los deditos su piano que hemos pintado de los mismos colores que tiene el glockenspiel. Do rojo, re naranja, mi amarillo, fa verde, sol celeste, la azul, si morado y el do de arriba rojo otra vez. Ajá. Entonces dice así la canción. Mi, re, do, sol, fa, mi, mi, re, do. Y con los deditos hacemos igual. Do, 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 cantando. Re, 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 mi, re, do. Do, 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 re, re, mi, re, do. Sol, fa, mi, mi, re, do. Sol, fa, mi, mi, re, do. ¡Practícalo mucho! ¡Chao!